Hola que tal mis amigos y seguidores de Archifarandula, les comento que una serie de acontecimientos a los que ha seguido un nuevo movimiento de la cantante de Barranquilla, Shakira, y es que tras participar en la semana de la moda en París, ha abandonado la capital en Francia para viajar hasta Londres, en Reino Unido, este mismo fin de semana, precisamente cuando se celebra el Gran Premio de Silverström en la Fórmula 1. La colombiana ha dado de qué hablar una vez más en torno a los rumores que la colocan en un intento de relación sentimental con la estrella de la Fórmula 1, Lewis Hamilton, y millones de sus seguidores no dejaron pasar el hecho para mostrarse alegres por la nueva oportunidad que supuestamente se estaría dando en el amor. Un acercamiento que sin duda avivó los rumores de una posible relación entre Shakira y el piloto de la Mercedes, que este domingo busca llevarse un nuevo triunfo en su cuenta particular, en su propia casa, en el GP de Silverström. Una posible relación que no ha sido confirmada por ninguno de los dos protagonistas, pero que se ha rumoreado por los diferentes acontecimientos que se han desarrollado en las últimas fechas, desde escenas y viajes en barco juntos, hasta visitas de la cantante en la Fórmula 1, como lo hizo en el Gran Premio de Miami y también en el de Barcelona. Muchos especulaban que si la cantante llegaría en esta mañana a la carrera de la Fórmula 1 en Londres, esta sería la confirmación de que los dos famosos estarían juntos sentimentalmente, pero hasta ahora la cantante no se ha presentado, causando histeria entre los seguidores de ambos famosos, que esperaban con ansias la llegada de la Barranquillera a ir a ver a Hamilton correr. Sin duda alguna, la cantante se ha robado el show en este domingo, ya que esperaban verla llegando con sus espectaculares outfits, llegando al palco de la Mercedes Benz. Las redes sociales están que arden esperando la foto de la confirmación, pero parece ser que Shakira no asistirá esta vez a la gran carrera. ¿Qué piensan mis amigos seguidores? Déjame saber tus comentarios. ... ... ... ... Gracias por ver el video.